¡Suscríbete al canal! 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 Puta madre por buco Se ven un poco molestos Se ven un poco molestos Su teniente se da a la fuga Bowman, lo hicimos, Chávez está a salvo Bien hecho, continúan recabando información sobre las operaciones de madre coca Necesitamos saber a dónde van las hojas de coca y dónde las almacenan antes de enviarlas Bien, manos a la obra Genial, arrancamos Los esbirros de madre coca pasan por una granja local todas las noches para llevarse la hoja de coca Quiero que les preparen una emboscada y le dejen claro a madre coca que las reglas del juego cambiaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!